Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Dredd, estamos de vuelta en el canal y lo que tenéis de fondo es The Finals Un juego que está ahora mismo en beta, en early access, totalmente gratuito y del que vamos a hablar ahora porque me ha parecido una locura Es lo más loco que he visto este 2023 De fondo vais a tener la zona de Steam, porque es un juego que viene en la plataforma de Steam, ahora hablaremos del tema Y básicamente vamos a hablar de qué es este juego, cómo se puede conseguir, cómo entrar a su beta pública o beta abierta Qué lo diferencia con el resto, y por qué lo traigo y por qué me gusta Lo primero que hay que decir es un juego que es totalmente gratuito, totalmente gratuito Y que bebe muchísimo de un montón de juegos diferentes, vale, aquí lo estáis viendo y me recuerda muchísimo por ejemplo a Rainbow Six en los gráficos, no sé por qué A Overwatch, incluso en las fuentes del juego, ahora lo veréis, me recuerda a Overwatch A Call of Duty también un montón, al Titanfall, hay un montón de juegos que son, digamos, de los cuales bebe Vale, ¿qué es este juego? Pues básicamente este juego es, digamos, como que representa un programa de televisión En el que varios equipos compiten por un botín económico en forma de cajas, que es lo que estáis viendo ahora que llevan los personajes En los que, pues, diferentes equipos en cada partida tienen que ir a buscarlos al centro del mapa y meterlos dentro de su zona Un tipo como tomar la bandera en un Call of Duty, pero con varios equipos a la vez La gracia de este juego y la diferencia, que lo diferencia con el resto de juegos, es la destrucción Primero de todo, porque podemos generar nosotros mismos los mapas, por lo que han dicho, se pueden editar y tiene creador de mapas O al menos lo va a tener en un futuro Y segundo, porque son 100% destructivos O sea, puedes destruirlo todo, puedes destruir ventanas, puedes destruir bloques, lo que tú quieras Lo único que no puedes destruir es el suelo base del mapa, algunos contenedores y algunas tonterías más Pero todo lo demás se puede destruir, es una puta locura Los creadores vienen de los que han creado Battlefield, de los primeros Battlefield al menos Y son una maravilla, es decir, además lo distribuí a Nexon Que no sé si sabéis quién es Nexon, pero Nexon es una distribuidora Y creo que incluso ha sido desarrolladora bastante tiempo Que se encargaba de desarrollar juegos para competir con Counter Strike Tipo Combat Arms y cosas así, juegos gratis también Y lo distribuyen ellos O sea que también, por ese sentido, está bastante bien Por lo que se ha dicho, es un hero shooter, ¿vale? Hay diferentes personajes, con diferentes armas, diferentes maneras de jugar Diferentes habilidades, todo el rollo Y es un juego que a mí me ha llamado mucho la atención Porque lo veo algo totalmente diferente a lo que ya tenemos, ¿vale? Si lo comparas con un Call of Duty, lo comparas con un Valorant, por ejemplo Lo comparas con un, yo que sé, Counter Strike No tiene nada que ver Y creo que es un tipo de juego que necesitamos a día de hoy Un juego que no sea tan realista Que no sea tan, ay sí, pues simulación militar Sino que sea una puñetera locura Que te metas con tus amigos y, realmente, mirad, mirad Mirad cómo se cae la casa, tío Mirad cómo se cae la casa Es una maravilla Y el tema es ese, ¿no? Que es una locura, ¿vale? Es básicamente un juego para hacer locuras Para desconectar, para desconectar, por ejemplo De juegos como Tarkov O como Call of Duty O como Valorant Que te exigen estar tan concentrado en el juego Y a mí me gusta Me gusta muchísimo porque Creo que le vamos a dar mucha caña El juego en sí no tiene fecha de salida Lo que sí que tiene ahora mismo Es fecha de beta Y a día de hoy se puede tener acceso anticipado a la beta Y es lo que vamos a hablar ahora Voy a explicar cómo acceder a la beta de Steam Cómo hacer para que os toque Y cómo funciona Y cuándo va a salir Y todo el rollo, ¿vale? Mirad, chicos Estamos en la página Steam ahora mismo Es la que tenéis aquí Y como veis No tiene fecha de salida real, ¿no? Sí que es verdad que si buscáis por Google Vais a encontrar fechas que lo dicen Pero real de decir Va a salir este día No hay Pero hay un playtest final, ¿vale? Que es una beta abierta Para casi todo el mundo Al cual os podéis apuntar Yo ahora mismo no me lo han dado Porque este juego lo descubrí ayer O antes de ayer Y me apunté, ¿vale? Pero Steam y este tipo de cosas No suelen tardar mucho En dar las betas Quizás en un día o dos Lo podéis tener Entonces, en esta zona de aquí Que pone Final Playtest Puedes poner Apuntarte a la beta O solicitar acceso O algo así Y en uno o dos días Os lo darán, ¿vale? Seguramente Vamos a ver unas cuantas imágenes Del título Para que veáis un poquito Un poquito De qué se trata Pero ya os digo Que tiene muy buena Muy buena pinta Además, si es verdad Lo que dicen los desarrolladores Que va a tener Editor de mapas Y vas a poder crear tus mapas Y destruirlos Y todo el rollo Puede ser una auténtica ¿Veis lo que os digo? Nexon Embarca es la desarrolladora Y Nexon Yo creo que es la distribuidora Es increíble No sé A mí me ha gustado mucho Me ha llamado mucho la atención Y sabéis que a mí me gusta Traeros este tipo de juegos Que son diferentes Que no solo son Tarkov Y que beben de otros lados Y que además son gratis Entonces, pues Mira, qué menos A mí lo que me llama la atención Más de este juego Es que Cómo sabe beber De cada uno de los juegos Mira, tengo un contacto en prensa Como muchos sabéis Y le he preguntado por este juego Es una persona que Tiene gente que ha jugado Y que lo tienen en la sección Y me ha dicho que es increíble Que es espectacular Que es un juegazo Que bebe todo lo bueno De los diferentes juegos Es decir, bebe lo bueno De Overwatch Bebe lo bueno de Valorant Bebe lo bueno de Call of Duty Bebe lo bueno de Battlefield Porque al final Los que desarrollan esto Son antiguos desarrolladores De Battlefield Y se nota Se nota en la destrucción De las cosas En las piezas En las estructuras Todo En las texturas De cómo se caen las cosas Se nota en todo ¿Vale? Entonces Os lo quería traer Porque me parece a mí Que es un juego Que va a dar mucho que hablar En los próximos En los próximos meses Sobre todo cuando salgan Pero ya veis Mirad por ejemplo el puente Eso como se cae O sea es increíble Incluso el trailer Si os dais cuenta El trailer me recuerda A trailers de Battlefield De Battlefield 3 De Battlefield 4 Lo que es un poco No sé El trailer parece Que te vaya a dar un ataque ¿Vale chicos? Pues nada Esto es lo que os quería traer El juego este Son creo que son 3 equipos Lo jugaremos en el canal Simplemente os lo quería traer Para que si alguno le interesa O le hace gracia al juego Se apunte a la beta abierta Que tenéis en Steam Y que yo que sé Que yo creo que va a ser Un muy buen juego Y que va a dar mucho que hablar Chavales nos vemos mañana Con más vídeos ¿Vale? Hasta aquí el vídeo de hoy Mañana traeremos más Escape Frontal Hablaremos de Sturman Mañana que creo que ya toca Hacer la segunda parte De la guía de los jefes Espero que os haya gustado el juego Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os apuntéis a la beta Si os interesa Tenemos el Discord en la descripción Para jugar este juego Y hay muchísimos más Somos más de 400 personas ya Así que chicos Pasaros Siempre hay gente para jugar Hay gente de Latinoamérica De España De Europa De donde queráis Pasaros por el Discord Pasaros también por el canal de Twitch Dad un follow si podéis Suscribiros para apoyar al canal Suscribiros al canal de YouTube También que va muy bien Y si podéis uniros a los miembros Pues también Porque va de lujo Chavales Nos vemos mañana Con más vídeos Muchísimas gracias por estar aquí Chao chao Chavales